Bienvenidos y bienvenidas a la gala del segundo certamen tecnológico EFIGI de la Fundación Naturgy. Soy Luis Quevedo y os voy a acompañar en una tarde llena de sorpresas. La motivación de quienes están llamados y llamadas a cambiar el mundo gracias a la tecnología no entiende de pandemias. O quizá sí, quizá esta crisis global sirva como acelerador del talento que tanto necesitamos. Y por eso la Fundación Naturgy ha rediseñado este certamen para que, mediante streaming, todas las personas podamos ilusionarnos con los proyectos tecnológicos en el ámbito de la energía de los más jóvenes. La ilusión por un futuro mejor es la piedra sobre la que se levantó esta iniciativa, cuyo objetivo es motivar al alumnado promocionando los valores de la sostenibilidad y la eficiencia energéticas, fomentando las vocaciones tecnológicas y de la innovación. Esta tarde vais a ver mucha creatividad, investigaciones sorprendentes y, en general, una buena cantidad de ideas para mejorar el planeta, mediante que soluciones que tienen en la eficiencia energética, la sostenibilidad y también las nuevas tecnologías relacionadas con la energía, su mayor fuerza. Alumnos de decenas de centros escolares de España han enviado sus proyectos y estos han sido votados a través de las redes sociales y, por cierto, pronto conoceremos a los finalistas. De entre ellos, un jurado técnico de personas expertas ha elegido a los ganadores en tres categorías. Atentos. El proyecto más realizable, el proyecto mejor comunicado y el proyecto más innovador. Por cada reconocimiento, la Fundación Naturgi realizará una aportación por valor de 1.500 euros. A estos tres, por cierto, añadiremos una mención especial y para la que no es necesario haber sido finalista. Se trata del galardón al centro educativo más implicado. Este premio consistirá en una experiencia formativa para todo el grupo de la clase. Mi recomendación, que no os perdáis la gala, porque os aseguro que vais a sorprenderos y mucho. Además, si dentro de algunos años oímos el nombre de cierto español que gana el premio Nobel, quizás podráis decir aquello de yo soy de los que conoció su gran proyecto científico cuando era adolescente, porque lo vi en la gala del certamen tecnológico EFICI. Desde tiempos inmemoriales, la energía siempre ha necesitado, además de talento e ideas, a personas e instituciones que apuesten por apoyarlas, por impulsarlas. Por eso es muy importante, conocer qué es EFICI dentro del marco del programa educativo de la Fundación Naturje. ¿Quién sería la persona idónea para explicarlo? Bueno, pues nadie mejor que su directora general. Ella es María Eugenia Coronado y nos va a acompañar en la gala de hoy. Lo que me gustaría preguntarle ante todo es, sobre todo, bueno, primero darle las gracias por el nombre de todos los centros educativos que se han sumado a este certamen, ¿no? Por seguir generando espacios donde los más jóvenes pueden desarrollarse y mostrar su talento. Pero ahora sí, María Eugenia, una pregunta, por favor, ayúdame a abrir de manera oficial esta gala del certamen tecnológico EFICI. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer para la Fundación estar aquí compartiendo con todos estos chicos, chicas, sus familias, amigos, compañeros de colegio, sus profesores que seguramente los están acompañando. Lo primero, Luis, es agradecerles a todos inmensamente por el esfuerzo que han hecho por llegar a esta etapa del certamen. La verdad es que sin ellos y sin ese esfuerzo no hubiera sido posible. No podemos dejar de ver, bueno, estamos enfrentando una situación muy complicada, momentos difíciles, de mucha incertidumbre. Pero por contra, esto consigue sacar lo mejor de todos nosotros. Y este evento y el esfuerzo que han hecho estos chicos por demostrar su capacidad de comunicación, de trabajar aún confinados, pues demuestra que todo ese esfuerzo vale la pena y que somos capaces de superar dificultades, de superar obstáculos y de ir adelante cuando nos proponemos ir por ello. En este sentido, nada más que agradecerles a todos por ese esfuerzo. No lo han puesto muy difícil o se lo han puesto muy difícil al jurado, la verdad. Aquí quiero también agradecer particularmente a nuestros tres miembros del jurado que han tenido que dar a la batalla por escoger el ganador. Están con nosotros aquí Paloma Domingo, directora general del FECID, Marina Villegas, delegada institucional del CECID y nuestra compañera de Natu, Nieves Álvarez, que es la responsable de medio ambiente, sostenibilidad y tecnología. Bueno, con todo este esfuerzo que han hecho todos estos chicos, con el esfuerzo del jurado por escoger el ganador, pues como fundación no podíamos ser menos. Entonces, pues hemos reconvertido un evento que nació para ser presencial en un evento por streaming y bueno, aquí estamos. La verdad es que está en nuestro ADN estar cerca de quien más lo necesita y estar donde más se nos necesita. Bueno, y esta es una muestra de ello. Desde la fundación y sobre todo en la parte educativa promovemos la mejora en la eficiencia energética, los comportamientos responsables, el cuidado del planeta, el uso eficiente de la energía y por supuesto nada de esto es ajeno a la innovación y a la tecnología. En fin, pues trabajamos en todo aquello que contribuya a tener una sociedad más justa y más respetuosa con el planeta y este certamen es un ejemplo de ellos. Así que, pues gracias a todos por habernos permitido llegar hasta acá. María Eugenia, en tiempos tan complejos como estos, es mirada larga lo que se impone. ¿Cuáles son los retos que con más ilusión enfrentáis desde la fundación Naturgy? Bueno, este certamen nació ya el año pasado, está en la segunda edición efectivamente y forma parte de nuestro programa educativo FG Education, del cual además debo decir que nos sentimos muy, muy orgullosos. Desde la creación de nuestros programas educativos hemos transmitido conocimiento en materia de energía a cerca de 700 mil chicos de toda España, que no es poca cosa. Realmente han sido muchos años de trabajo y de esfuerzo para llegar a tener este alcance y queremos siempre ir a más. ¿Qué buscamos con esto? Inspirar a los más jóvenes. Buscamos promover sobre todo las vocaciones hacia la ciencia y la tecnología. O sea, la energía ha sido, será y estará siempre presente en nuestras vidas y será un motor de movimiento de la humanidad. Entonces, acercar a estos chicos que seguramente con este tipo de proyectos educativos tienen la oportunidad no solo de ver en sus libros o de ver cuando buscan en internet, sino ya untarse un poco las manos, aterrizar proyectos, generar ideas. Pues la verdad es que para nosotros es muy motivador y eso es lo que perseguimos. Queremos contribuir a un desarrollo sostenible del planeta. La transición energética ya está aquí. Tenemos que estar preparados para ellas y bueno, yo creo que esto es lo que perseguimos y es lo que estamos consiguiendo y creo yo que todos vamos a estar un poco sorprendidos con la calidad de las iniciativas que vamos a ver ahora. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con la gala, pero la próxima vez que hablemos tendremos que ya con nosotros los trabajos que han conseguido, los reconocimientos. Vamos ahora a conocer impresiones interesantes desde otra perspectiva, porque tenemos el placer de contar con Paloma Domingo. Ella es la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, para los amigos. Una fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es un placer tener a Paloma con nosotros y queremos abrir con una pregunta, que es ¿qué suponen iniciativas como este certamen para una institución como la vuestra? Paloma, que está en tantos proyectos de educación e innovación. Cuéntanos, por favor. Buenos días, Luis. Pues como tú bien conoces, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, uno de sus objetivos más importantes es fomentar la educación científica y las vocaciones científicas tecnológicas. Y esta iniciativa, como bien podemos todos comprender, no puede estar más en esta línea. Un certamen como este, que trata de proponer reto a los jóvenes para despertar su curiosidad y su creatividad, haciendo que trabajen en equipo y desarrollen distintas habilidades comunicativas cada vez más importantes, es fundamental para acercarles de una manera amena y entretenida al mundo científico y tecnológico. Y ayudar a los alumnos para que visualicen un futuro alrededor de las profesiones STEM, como una vía muy satisfactoria de desarrollar una profesión. Por lo tanto, no puedo más que felicitar de la forma más sincera a la Fundación Naturgy por poner en marcha este proyecto. Muchas gracias. Y yo me planteo, voy a mirar ahora a cámara para que tú me veas bien, ¿qué podemos hacer a título individual? Vosotros sois grandes instituciones. A título individual como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para aportar a esa excelencia científica y tecnológica del país, de España en este caso? Bueno, la sociedad, como todos sabemos, cada vez está llamada a jugar un papel más importante en los debates y la toma de decisiones que acompañan a la investigación científica y a la innovación. Si uno mira a Europa y cada vez más España, la ciencia ciudadana está cogiendo cada vez más empuje donde se contempla al ciudadano y a la sociedad como un actor activo en la ciencia, no un receptor, un mero receptor de información. Y si lo fijamos en estos últimos meses, sin ir más lejos, lo estamos comprobando a través de la crisis provocada por la COVID-19. Todos los ciudadanos estamos expectantes ante el reto mundial que tiene la comunidad científica para encontrar una vacuna cuanto antes. El sistema de investigación, si queremos que sea fuerte, tiene que tener respaldo en la sociedad. Y para eso necesitamos ciudadanos formados que aprecien, se interesen y participen en la ciencia. Por eso es tan importante para nosotros trabajar con los alumnos desde edades tempranas para fomentar la cultura científica, lograr una sociedad más comprometida con la ciencia y actividades como esta, desde luego, me parecen un referente estupendo para poder hacer lo posible. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, queremos primero desearte el mejor de los éxitos en tus aventuras con la FECID porque es éxito de todos. Y también, por cierto, que disfrutes mucho de esta gala porque, y se lo digo a todo el mundo, Paloma se queda con nosotros porque Paloma es también miembro del jurado. Efectivamente, ella es uno de los tres miembros de jurado técnico que decidirá a los ganadores de entre todos los proyectos finalistas que, por cierto, nada, en apenas unos instantes vemos. Así que permaneced muy atentos, ¿eh? Por favor. Ah, y un mensaje de calma para todos los alumnos que ahora estáis con la emoción propia de una entrega de premios, ¿no? Es lo que toca. Bueno, vamos a pasar con otra invitada que tenemos en el programa de hoy. Se trata de Marina Villegas. Ella es delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También el CSIC, para los amigos, que es la agencia estatal responsable de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Queremos agradecerle mucho que nos esté acompañando un año más en representación del CSIC en este certamen y que además sea miembro del jurado. Me gustaría preguntarte, por los trabajos que has visto, pero también por tu experiencia profesional, ¿no? ¿Cómo valoras el nivel de la cantera científica española, tanto en ciencia como en tecnología, no? Viendo a estos jóvenes, en fin, es impresionante cuando menos. Hola Luis, pues muchas gracias. Antes de contarte la cantera, que me tiene encantada haber visto estos vídeos, quiero por supuesto agradecer a la Fundación Naturgy que haya contado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para esta gala tan especial en estas circunstancias. Estamos desde el CSIC encantados en participar, yo particularmente, pero también la institución. De hecho, quiero disculpar, aprovecho un momento para disculpar la presencia de la presidenta a la que la Fundación ha invitado, pero no ha podido acudir a esta cita. Entenderéis, las circunstancias son complicadas, el CSIC está trabajando al 100%. Y bueno, pasando al tema que nos ocupa, que son estos vídeos tan estupendos que hemos visto, este trabajo excepcional de estos alumnos y alumnas de los diferentes colegios que también han hecho un esfuerzo tremendo, tremendo en estas circunstancias. Bueno, pues mis felicitaciones para todos, nos ha gustado mucho y la cantera, bueno, pues nos anima mucho a todos, ¿no? Ver a estas alumnas y estos alumnos tan implicados, tan interesados en un nuevo futuro, ¿no? En un nuevo mundo, no en quedarse en lo que ya conocen. Ellos van a ser los amos de las nuevas tecnologías y las manejan estupendamente, con lo cual, pues nos anima a todos mucho. Y luego ese interés por el medio ambiente, por la ciudadanía, por las personas vulnerables, por todo lo que les va a rodear, es verdad que van a ser muchos de ellos y muchas de ellas los científicos del futuro. Y eso la verdad es que nos da mucha confianza en que van a ser lo mejor para resolver todos estos problemas, que hoy tenemos encima uno muy grave, pero que sin duda van a llegar más. Muchas gracias, Marina, por tus palabras. Y ahora sí, ¿no? Ya nos acercamos al momento que más estáis esperando. Pero, siempre hay un pero, y es que no podemos ir a nuestros finalistas sin presentarnos al tercer miembro de nuestro jurado. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta ya, pero 100% femenino, ¿eh? Se trata de Nieves Cifuentes. Ella es responsable corporativa de medio ambiente y sostenibilidad de Naturgy. Y le damos la bienvenida a Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emocionada de estar aquí con nosotros en esta ciber o gala o gala virtual que nos hemos montado. Cuéntanos. Muchas gracias. Y, bueno, para mí la verdad es que es un placer participar este año también como jurado de estos premios y conocer todos estos proyectos tan ingeniosos y el trabajo que han hecho estos equipos, sobre todo en las condiciones tan complicadas en las que estamos viviendo. Qué bien. Muchas, muchas gracias. Bueno, y ahora, enseguida continuamos contigo, pero yo creo que no podemos esperar más, ¿no? ¿Os apetece conocer a los siete, siete proyectos finalistas? ¿Sí? Bueno, ciertamente sí, porque debéis saber que vosotros, vosotras, los habéis votado con casi 30.000 reproducciones. ¿Quiénes serán? Venga, va. Vamos allá, entonces. Y comencemos con el primero de los siete proyectos que el jurado ha seleccionado. Se trata de los alumnos del Colegio San Agustín, del municipio riojano de Calahorra. Su proyecto se titula Cubo Biónico. Hola a todos. Soy Ángeles Ríos del Colegio San Agustín de Calahorra. Nuestro cubo biónico simbiota es un fotobioreactor casero que purifica el ambiente de dióxido de carbono y partículas tóxicas, proporcionando oxígeno y biomasa. Se puede utilizar 24 horas al día, siete días de la semana. Es una tecnología novedosa, segura y costeficiente, y además proporciona una solución a la problemática actual de la contaminación del aire interior. Creemos que no sería muy costoso implementarlo a nivel industrial, que se podría escalar en distintos espacios y se le podría añadir una tecnología Smart Home, haciendo una app móvil desde nuestros teléfonos para controlar los cultivos. Nuestro producto mejora el síndrome del edificio enfermo, reduce el consumo energético hasta un 20%, lo que hace que disminuya la huella de carbono y proporcionaría a las empresas una productividad mayor, ya que bajaría el absentismo laboral. En resumidas cuentas, simbiota lo que hace es proporcionarnos una mejor calidad de vida. Momento de conocer a nuestro segundo finalista. En este caso, es un proyecto que nos llega desde Zamora, concretamente desde el Colegio Trilema. Este equipo ha llegado a la final con un proyecto titulado ECOBURGO. ECOBURGO no es una ciudad para un futuro utópico, sino que es una ciudad para el presente. Las principales centrales eléctricas que han suministrado a nuestra ciudad son las siguientes. Un campo eólico, un huerto solar, una central hidroeléctrica, ya que nuestra ciudad se encuentra situada cerca de uno de los grandes ríos de la península. Una central de biomasa que utilizará desechos agrícolas y residuos orgánicos central térmica. La central térmica será de gas natural. Nuestra ciudad está controlada por una red inteligente o Smart Grid. Redes inteligentes evitan una producción incontrolada de energía, lo que hace que solo produzcamos lo que necesitamos. Por tanto, las emisiones de CO2 disminuirían, evitando el calentamiento global. Las edificaciones de nuestra ciudad se basan en la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática mejora el confort, la salud, el ahorro económico y el ahorro energético en un 60%. Así se contribuiría a mejorar la sostenibilidad de los recursos. ¿Y tú, te apuntas al cambio? ¡Qué emoción! ¡Qué verde, qué bonito, qué bioclimático, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer finalista. Se trata de las jóvenes del Colegio Santo Ángel British School en Madrid. Y su proyecto se titula El Agua. Para empezar, quiero decir que la participación de las alumnas en este proyecto ha sido de manera completamente voluntaria. Destacan por su capacidad de trabajo en equipo, por su entrega y, sobre todo, por el conocimiento que están adquiriendo sobre energías limpias. Este trabajo nació por nuestro interés por el medioambiente y preocupación por el cambio climático. Además, uno de los temas que más nos interesan es el agua y el océano. Debido a su crítica a la situación actual. Hemos desarrollado una forma para recoger el agua de lluvia y posteriormente utilizarla. Para ello, el agua de lluvia cae y riega las plantas que se encuentran en la superficie de la plataforma. El agua sobrante se filtra y se almacena para el riego de nuestro huerto y el rellenado de las cisternas del baño. Todos podemos instalar filtros en nuestros grifos para hacer nuestro consumo de agua mucho más responsable. Otra opción que barajamos es la posibilidad de crear un pequeño huerto en aquellos institutos que cuenten con alguna que otra zona verde. Pensamos que esto, junto a nuestra propuesta de un compostaje, podría generar un pequeño ejemplo de economía circular utilizando nuestros propios residuos como abono para nuestro huerto. Pues no sé vosotros, pero a mí no me gustaría ser jurado porque no solo tienen proyectos científicos maravillosos, sino que encima leen el teleprompter mejor que servidor. Hay mucho, mucho nivel y ni siquiera hemos llegado a la mitad. Así que estad atentos en vuestras casas, vamos a controlar, contener la emoción unos momentos hasta que demos a los ganadores. El cuarto finalista que nos llega, nos llega desde Colmenar Viejo. Se trata de los alumnos del Colegio Peñalvento y su proyecto tiene como título Eco 2. Desde nuestro centro, ubicado en Colmenar Viejo, se ve la gran boina de contaminación que azota Madrid. Tras una amplia investigación vimos que era principalmente debido a las emisiones de CO2, que además destruye ecosistemas y produce gran cantidad de enfermedades. Buscamos una solución para reducir estas emisiones, que además se pudiera implementar en un periodo corto de tiempo y no fuera muy restrictiva. Por ello hicimos un análisis botánico y encontramos la planta ideal, Stapifilum SP. Fija gran cantidad de CO2, dos ejemplares limpian aproximadamente 100 metros cuadrados y tiene un plus estético, porque es una planta realmente bonita. Por ello proponemos invernaderos de esta planta en las azoteas de las grandes ciudades, especialmente en Madrid. Los invernaderos Eco 2 son invernáculos que recrean el ambiente tropical perfecto para la planta Spacifilum. Cuenta con ventiladores que mueven el aire contaminado del exterior y lo introducen en los invernaderos donde se encuentran las plantas. Estas lo limpian y lo transforman en oxígeno que sale de nuevo al exterior. Y ya estamos más cerca, nos quedan solo tres candidatos a los premios por conocer. Vamos, eso significa que ahora la antepenúltima alegría para los que estáis esperando saber si vuestro proyecto ha sido finalista o no. ¿Sabéis quién se la lleva? Venga va, os lo digo. Va hasta Guadalajara y es el alumnado del Colegio Sagrado Corazón Agustino Recoletos quien ha llegado a esta gran final gracias a un proyecto titulado, atentos, que tiene amiga el nombre, Sombrilla Solar. Los alumnos de tercero de la ESO del Colegio han realizado un proyecto basado en energías renovables, principalmente, bueno, en concreto, sobre la energía solar. Para ello han construido una sombrilla que se puede instalar en un patio, en una terraza, en la playa, que lleva un circuito eléctrico conectado a un panel solar, de tal manera que cuando recibe y acumula y conserva esa energía solar puede ser transformada en energía eléctrica para ser utilizada en otros instrumentos o en otras situaciones en las que se necesite esa energía eléctrica. Gracias. Venga va, uno más. Sexto finalista. ¿Sabéis dónde lo encontramos? En Pamplona, Navarra. Se trata de los alumnos del Colegio Liceo Monjardín y su proyecto Terrazas Electroverdes. Terrazas Electroverdes. El proyecto se ha desarrollado a lo largo del último año aplicando el método científico y buscando siempre un enfoque real. Preveemos que el proyecto es totalmente realizable y permitirá obtener energía eléctrica sin dañar a las plantas en terrazas verdes de edificios de ciudades con la consiguiente mejora del entorno para las mismas y sus ciudadanos principalmente. Comprobamos en primera instancia que la producción eléctrica es posible, ya que los bancales se comportan como unas pilas basadas en reacciones de óxido reducción. Queda pendiente comprobar nuestra hipótesis de partida, es decir, que se podría conseguir una producción extraordinaria de energía eléctrica, fruto de la interacción ecosistema, suelo o planta microbacterias. Nuestro sueño sería llenar ciudades de terrazas electroverdes, aumentar el número de espacios verdes en las ciudades, mejorar el aislamiento de los edificios y ganar un espacio verde extra para los ciudadanos. Y también la obtención de energía eléctrica para cubrir las necesidades de las zonas comunes. No está nada mal esto de la jardinería eléctrica, ¿eh? Lo tenemos que investigar más. Y bueno, last but not least, el séptimo y último proyecto, candidato por ahora, a hacerse con uno de los galardones del segundo certamen tecnológico FIG. ¿Queréis saber quién es? Se titula VIPE, con V, de Vivienda Internacional Pasiva de Emergencia. Así han titulado su proyecto en la clase del Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio de Monzón, en Huesca. Vamos a ver el vídeo. El proyecto de la vivienda pasiva de emergencia nace con la idea de, además de cuidar el medio ambiente y de ser sostenible, de ayudar a aquellos que lo necesitan en un momento determinado. Por ello creo que este proyecto, además de todas las virtudes que os he mencionado antes y de ser sostenible y para el medio ambiente, es social, eficiente, atento, humanitario, solidario, ambicioso, dedicado, altruista, responsable, comprometido, consciente, aplicado, cuidadoso, íntegro. La vivienda está construida dentro de un contenedor marítimo reciclado, el cual tiene placas fotovoltaicas para la obtención de electricidad, además de dos depósitos fluviales, los cuales nombraremos más tarde. Si existe la posibilidad, se añadirá un terreno para cultivos propios. El interior dispone de una cocina comedor dormitorio, sin puertas y separación que quiten espacios, con un pequeño salón, una cocina comedor y un dormitorio con armarios individualizados y dos literas triples, dotando a la vivienda de una capacidad de seis personas. Bueno, pues ya conocemos a los finalistas que optan a los premios al proyecto más innovador, más realizable y también mejor comunicado. La comunicación es fundamental, esto no se nos puede olvidar. Pero ojo, si no estáis entre los finalistas, no abandonéis la gala por dos razones. La primera es porque aún podéis obtener un premio pese a no ser finalistas. Como os hemos adelantado al empezar, al final de la gala anunciaremos qué centro educativo ha ganado la mención especial por ser el más implicado, el que mejor o más intensa participación ha demostrado. Bueno, yo os he dicho dos razones. Es que hay una segunda y es que quiero que os quedéis con nosotros porque, bueno, mientras el jurado decide, pues vamos a relajar un poco la tensión lógica de esperar para conocer quiénes son los vencedores. Y lo vamos a hacer con algo de inspiración científica, con algo de inspiración tecnológica. Veréis, porque llega el momento de desengrasar y divertirnos gracias al mundo STEM. Ya sabéis, STEM, lo de Science, Technology, Engineering and Math o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que es lo que más nos va aquí. Además, haremos un homenaje al papel de la mujer en estas disciplinas y para ello os invito a conocer en profundidad a Marie Curie. Además, bueno, sin ella no tendríamos a muchos superhéroes. Superhéroes, he dicho, sí, sí. Ahora os lo explico. ¿Sabéis qué tienen en común superhéroes como Hulk, Spider-Man o Daredevil? Bueno, pues que no hubieran existido si no llegasen por la radioactividad. ¿Y a quién le debemos la radioactividad? Bueno, pues efectivamente ya os lo estaba avanzando a Marie Curie, que junto a su marido Pierre y a otro colega científico llamado Henry Bequerel, de todos ellos hablaremos más enseguida, explicaron algo que, jo, por aquel entonces debía parecer poco menos que magia, ¿no? Fijaos, sin Marie, sin ella, la araña que pica a Peter Parker, pues hubiera sido como cuando a ti te pica una avispa, ¿no? Lloras, te pica, te da rabia y encima no tienes superpoderes. También es verdad que sin la radioactividad, Superman, pues no tendría nada que lo detuviera, porque no existiría tampoco la kriptonita, claro, y esto de los superhéroes, pues en fin. Ya os digo que superhéroes y radioactividad es complicado cuando menos. Así que vamos a la historia real, la de la historia de la ciencia que está comprobada, veréis. Porque podéis creer que la historia de una mujer que nació en Varsovia, en Polonia, hace 150 años, no tiene nada que ver con la vuestra. Podéis creerlo, pero estaríais profundamente, terriblemente equivocados. Porque la de Marie Curie es una historia de fuga de cerebros, de conocer al amor en clase, de tragedias, de éxitos, de devolver algún que otro zasca, uno tras otro, diría mejor. Marie Curie fue un personaje importantísimo. Vamos, y yo estoy deseando que hagan el remake de Elite, pero situado en la Universidad de la Sorbona, en París, a principios del siglo XX. Sería un absoluto pelotazo. De nada Netflix. Y es que Marie no se llamaba así cuando nació. Este es el nombre que se puso al viajar a Francia. Ella tenía un nombre muy difícil de pronunciar al ser polaco, claro. Se llamaba, atentos, María. María Sklodowska. Bueno, el apellido se las trae, ¿eh? María era una joven a la que le encantaba aprender, pero tenía un problema. Y no, no era que con tantos vídeos divertidos en TikTok, pues a ver quién se concentra. No, no, no. Su problema era un problema real. Concretamente, un problema de reyes. Tan real que era de reyes. En este caso, bueno, más que de reyes, de zares. Que eran algo así como los reyes que todos conocemos, pero más abrigados, porque claro, viven en Rusia y, en fin, hace mucho frío. El zar impedía a las mujeres entrar en la universidad, por lo que María, siguiendo los pasos de su hermana mayor, se fue a Francia. Allí sí podía. ¿Y no os había dicho que esto era una historia de fuga de cerebros que no pueden ser científicos en su país? Pues ya veis, la historia no se repite. Pero rimar, rima. Resulta que con 24 años, María llega a París, se inscribe en la Sorbona con el nombre de Magui, ahí ya se lo cambia, y disfruta de lo que para ella era el paraíso. Y es que París, para ella, pues no era la ciudad del amor. O bueno, sí, pero eso va a venir más tarde. Me perdonáis el spoiler. María estaba absolutamente feliz porque al fin pudo participar en el mundo de la ciencia. Parece ser que no se iba mucho de fiesta, la verdad. Y ojo, que una buena fiesta en el Paripoemia de finales del XIX, ya la quisiera yo vivir. Se graduó en física, lo hizo con las mejores notas de su clase y tan solo un año después, en un año se sacó el grado de física, qué monstruo. Y después de matemáticas. Estudió, investigó, y claro, pasó lo que tenía que pasar. Correcto, llegó el amor. ¿A quién no le ha pasado eso de enamorarse trabajando en un laboratorio? No estoy de broma, ¿eh? Es más habitual de lo que os imagináis. Ya lo veréis cuando piséis la universidad. Os lo aseguro. El caso es que María conoció a Pierre y se enamoraron, y se casaron, y crearon un equipo formidable de investigación. Juntos eran imbatibles, vamos, un dúo mágico-científico. Y ahí estuvieron, dale que te dale, en el laboratorio con las típicas discusiones de pareja. Pierre le decía a María, hazme caso, que te digo que tenemos que comprar toneladas de ese derivado del uranio para hacer pruebas y pruebas. Y Pierre decía, pero ¿cómo las vamos a traer toneladas de eso desde Austria hasta París? Bueno, menos mal que esa discusión, esa matrimoniada la ganó María, porque si no, no hubieran podido explicar la radioactividad. Y es que, dejando al lado la broma de los superhéroes, la radioactividad ha ayudado tanto a la humanidad, tanto, que no nos queda monólogo para detallarlo. Os lo aseguro. Solo, a modo de ejemplo, un detallito. Veréis, muchos de los tratamientos de cáncer hoy en día no existirían sin ella. Y diréis, hombre, pues, visto eso, los descendientes de María y de Pierre Curie deben estar bañados en oro, ¿no? Como les corresponda, un céntimo, cada vez que alguien en el mundo haya utilizado la radioactividad, os lo podéis imaginar. Pues no, aunque sea lógico pensar eso, resulta que Pierre y Marie decidieron que su descubrimiento era tan importante y que a día de hoy ha salvado millones de vidas, por cierto. Bueno, ese descubrimiento tenía que ser propiedad de la humanidad. Vamos, que dijeron que no registraban la patente y que su invento perteneciera a todos. Eso sí es ser capos, ¿eh? Bravo. Así, en 1903, la Real Academia de Ciencias de Suecia decide que descubrir y explicar el enorme fenómeno de la radioactividad, bueno, pues si bien se merece, ¿qué? ¿Un premio a Nobel? ¿Os parece? ¿El de física? Pero el sexismo es una pandemia que ocupaba todo a principios del siglo XX y la idea de la academia era conceder el Nobel a Henri Becquerel, que había iniciado las investigaciones, y obviamente a Pierre Curie. Sí, 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 solo a ellos dos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que dentro de los miembros de la Academia Sueca había un héroe sin capa. Pero con decencia, ¿no capa? Sí decencia, os cuento. Se trata del matemático Gesta Midlach Leffer. Él nos representa. ¿Por qué? Porque estaba indignadísimo con que no se incluyera a Marie Curie entre los premiados. ¿Y qué hace nuestro héroe sin capa? Bueno, pues el bueno de Gosta coge, se salta a las normas, escribe de estrangis una carta a Pierre y le informa. Oye, Pierre, de genio a genio, te cuento que en la Academia Sueca hay gente con menos luces que una bombilla y han decidido daros el premio a Henri y a ti, pero no a Marie. Claro, Pierre enfurece cuando se entera e informa a la Academia Sueca de que él rechaza el premio si no se lo dan a quienes han trabajado codo con codo en el laboratorio. ¿Quién es? Bueno, pues los tres, incluyendo a Marie. La parte buena de todo esto es que entraron en razón y dieron el premio a quien se lo merecía. Así, Marie Curie se convirtió por méritos propios en la primera mujer en ganar un Nobel. El matrimonio Curie recibió la pasta del premio y se lo gastó en retirarse a la playa a vivir la vida y así acaba nuestra bonita historia, ¿no? No, hombre, no. Es broma. Se lo gastaron en mejorar su laboratorio que, la verdad, no era técnicamente de lo mejorcito del mundo, ¿vale? Ahí se pusieron a investigar, dale que te pego, eran unos enamorados de la ciencia, tuvieron a su segunda hija, fueron felices hasta, hasta el gran despiste. 1906. No sabemos si el científico despistado nace o se hace. Pero resulta que Pierre Curie sale un día del curro, en este caso de dar unas clases en la Universidad de la Sorbona, iría despistado pensando, pues, yo qué sé, en sus cosas de genios, ¿no? Y, pum, tragedia. Un carro tirado por caballos le atropella y lo mata. Y aquí hago un paréntesis porque justo 20 años después pasaría algo muy parecido aquí en nuestro país. Otro genio, en este caso, Antoni Gaudí, murió en Barcelona al cruzar la calle, ¿cómo? Atropellado por un tranvía. ¿Qué aprendemos de esto? Que si a los más listos les pasó y no iban siquiera mirando el móvil, imaginaos a nosotros simple mortales si vamos distraídos por la calle. En fin. Bueno, volvamos a París y a 1906. Lo dicho, Pierre muere trágicamente y deja viuda a Marie con dos niñas y todas las dificultades que tenía el ser mujer y científica en aquella época. A Marie le ofrecen una pensión vitalicia y ¿sabéis qué dice? Que no. Que ella lo que quiere es seguir investigando, seguir trabajando en ciencia. La Universidad de la Sorbona, donde Pierre daba clases como catedrático y Premio Nobel de Física, se había quedado sin un mejor profesor. ¿Y qué hizo la universidad? Obvio no. Pues aunque alguno no lo vio muy claro, decidieron sustituirlo por otro Premio Nobel de Física, en este caso, Marie Curie. Ella se convirtió así en la primera mujer catedrática en dar clases en la Sorbona. ¿Sabéis cómo empezó su primera clase? ¿Con qué frase? ¿Agradeciendo a qué? ¿A quien la nombró? ¿Hablando de su prestigioso Premio Nobel? No, no. No la empezó así. La empezó y abro comillas. Cuando consideramos los progresos logrados por los dominios de la física durante los últimos diez años, nos sorprende el gran avance de nuestras ideas en lo concerniente a la electricidad y la materia. ¿Qué? ¿Os inspira la frase? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué exactamente esta frase con la que empezó? Pues porque fue la frase con la que Pierre Curie cerró la que, sin saberlo, iba a ser la última clase que diera en su vida. De alguna manera, Marie venía a decir hoy no solo me acuerdo de ti, Pierre, que sepas que te voy a seguir en tu trabajo, en equipo, todo este que hemos llevado haciendo años y años. Marie siguió dando clase y con las dos niñas e impartiendo conferencias por aquí y por allí, como el flamante Premio Nobel, obviamente. En España, aquí estuvo tres veces, por ejemplo. Pero siguió investigando porque lo suyo era hacer ciencia de investigar. Porque los elementos químicos, a fin de cuentas, pues no se investigan solos, ¿no? No es que te montes en el metro entre vagón y vagón y aparezca un elemento químico nuevo. ¡Qué va! No surgen mágicamente por completar un reto viral ni mucho menos. Marie Curie ha pasado a la historia por descubrir no uno, dos elementos químicos. El radio, del que ya hemos hablado, y el polonio. Por cierto, ¿sabéis por qué lo llamó Polonio, ¿no? Bueno, pues en homenaje a su país, a Polonia. Una duda que me surge es, y ahora así entre nosotros, si un español descubriera un nuevo elemento de la tabla periódica, ¿cómo le llamaríamos? ¿Españolio? Le falta un poco como de flow, ¿no? ¿Vosotros qué le pondríais? Venga, va, yo le pondría jamonio, con isótopo especial de bellota, claro. Bueno, eso sí que tiene más sabor, pero sigue sin petarlo. Bueno, si se nos ocurre un buen nombre, yo lo que os animo es a que lo pongamos en redes sociales y nosotros os estamos leyendo con atención y, bueno, pues igual patentamos el nuevo elemento. No lo hizo Marí, pero lo podemos hacer nosotros. El caso es que Marí ya tenía el Nobel de Física, siguió ahí, dale que te pego con la química y en 1911 le avisan, Marí, verás, que somos los de hace unos años que no te queríamos dar el premio por no tener barba, pero que ahí va otro Nobel y en este caso de química y además para ti solita. Así que Marí Curí, que había sido la primera mujer, se convierte también en la primera persona con dos premios Nobel. ¿Cómo os quedáis? Tela, ¿no? Marí seguiría, de hecho, compartiendo su saber 23 años más. Es que no se cansó, no se agotó con dos premios. En 1934, sin embargo, fallece. Porque, bueno, por cierto, fallece en 1934, pero atentos, porque en 1995, y esto también la hizo la primera mujer en obtener este honor enorme, recibe sepultura en el Panteón de los Ilustres de París, algo tremendo. Bueno, os decía, cuando muere, ella tenía 66 años y podríamos decir que la ciencia fue la que la mató, pero es más concretamente su propio descubrimiento, porque tantos años trabajando con radioactividad, pues, a ver, no son buenos, no son perjudiciales para la salud, pero es que María era inventora, no era divina, por aquel entonces no se sabía. Bueno, esta es la historia de Marie Curie, pero el gran legado que nos deja no es tanto su vida, que también, sino sus valores y habilidades. Y estos fueron, son y serán con gran precisión la energía que necesitamos cualquiera para hacer una carrera STEM. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Apuntad. Perseverancia, constancia, superación de retos, innovación, liderazgo, por supuesto, plantearse los porqués, ir más allá de la opción que resulta evidente, el aprendizaje constante, la pasión por el descubrimiento y, como habéis podido comprobar, la lealtad al trabajo en equipo. Y ya, ya llega el momento más esperado. Os agradezco haber estado aquí los minutos de mi monólogo, pero el jurado del segundo certamen tecnológico FIGI de la Fundación Naturgy ya ha decidido cuáles van a ser los premios. Estad muy preparados porque esto va a ser, en fin, muy, muy, muy emocionante. Lo que sucede ahora es que no voy a presentarlo, yo solo, por supuesto, me pongo muy nervioso, hay mucho que decir. Lo que vamos a hacer es voy a necesitar a tres personas, las personas del jurado que me van a acompañar en lo que se nos viene ahora. Y, primero, os quiero presentar al jurado, os quiero presentar a los representantes de los diferentes grupos que van a estar con nosotros. Y aquí están, perdonad que os estoy aquí tapando a algunos. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, qué emoción. Yo estoy muy emocionado, yo os veo muy tranquilos, ¿eh, a vosotros? Arrancamos con los premios y voy a pedir que la primera persona que me acompañe sea la representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella va a entregar y va a revelar el premio al proyecto más, más realizable. Vamos a ver si conectamos ahora con nuestra representante del CSIC. Sí, tenemos el primer premio, ¿verdad? El primer premio, ahí estamos. Tenemos ganador al proyecto más realizable, es el colegio Liceo Monjardín con su proyecto de terrazas electroverdes. Bueno, destacar es en la categoría del proyecto más realizable y desde luego es que nos parece que es muy útil y muy fácil de implementar, simplemente hay que plantar una terraza con plantas adaptadas porque ellos se preocupan y nos cuentan en su vídeo que buscan plantas adaptadas al clima y a la meteorología de la zona donde se quieren poner las plantas y a través de la tierra ponen cables, cables normales y corrientes para transmitir, para conducir la electricidad, la electricidad que generan las propias plantas con la humedad de la tierra y generan un voltaje capaz de ser utilizado con lo cual es verde, sostenible y energía renovable. Es fantástico. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos en dar este primer premio. Vamos a escuchar al representante de quien ha ganado, del equipo que ha ganado este premio. queremos dar las gracias a la Fundación Naturgy por organizar este segundo certamen de la ciencia y por darnos esta oportunidad. También queríamos agradecer a nuestro colegio, el Liceo Monjardín de Pamplona y en especial a nuestro profesor Álvaro Marañón por habernos ayudado en todo lo posible y bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, vamos a por el segundo de los premios y voy incrementando la presión. Ahora vamos a por el proyecto Mejor Comunicado que me permitiréis porque yo soy un enamorado de la ciencia y la tecnología pero siempre digo que si no se comunica no va a ningún lado para eso me dedico a lo que me dedico. Vamos a estar al habla ahora con Nieves Cifuentes. Ella es responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy y es quien nos va a acompañar para presentar este segundo segundo galardón. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos otra vez. Bueno, pues el premio al proyecto Mejor Comunicado va para el proyecto ECOBURGO del Colegio Trilema Zamora. La verdad es que al jurado nos ha encantado la investigación que habéis hecho, nos ha encantado lo bien que explicáis conceptos que son bastante complejos, cómo nos contáis cómo tienen que ser estas ciudades inteligentes y sostenibles, habláis de residuos, de energía, de smart grid, de autogeneración. Entonces, enhorabuena por el trabajo hecho, sobre todo en estos tiempos complicados y por haber acercado estos conceptos yo creo que a la comprensión general. Enhorabuena. Tenemos a nuestro representante de los flamantes ganadores de nuestro segundo galardón. Adelante, por favor. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la elección y por hacernos ganadores. Nuestro proyecto queríamos hacerlo llegar a toda la gente posible y al ser una ciudad sostenible no hemos dejado ninguno de nuestros inventos de los compañeros atrás y bueno, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, nuestras investigaciones y dar las gracias a todos mis compañeros y yo en representación de ellos y sobre todo a nuestra profesora Patricia Sánchez que junto con ella no podríamos haber ganado esto. Enhorabuena, de verdad me alegro mucho, un premio muy merecido. Ahora vamos a por el tercer premio. Este es para el proyecto más innovador y atentos que esto es un certamen de innovación tecnológica, así que importante. Va a anunciar el ganador otro miembro del jurado, en este caso es Paloma Domingo que como sabéis es la directora de la FECIT de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Paloma, adelante. Coincidir con Nieves y con Marina que ha sido dificilísimo y de verdad que solo podemos dar un premio por categoría pero nos hubiera gustado dar muchísimos más pero al final como solo tenemos que elegir uno en nuestro caso nos hemos decantado por el Colegio Salesiano Santo Domingo Sábio de Monzón de Huesca y su proyecto Vipe y desde muchos puntos de vista primero por la presentación y el vídeo lo han trabajado muchísimo con AutoCAD con Home by Me han modelado en 3D el vídeo está muy bien resuelto y luego como puntos fuertes todo el tema de reutilización y reutilización de fuentes renovables como han trabajado tanto la parte de paneles solares como reciclaje de agua y demás y quizá lo que más nos ha gustado es ese enfoque social al final todos sabemos la complejidad para los inmigrantes las personas que están en riesgo de exclusión también que están que viven en la calle y particularmente en un tiempo de pandemia como el COVID pues podría ser una muy buena solución para la gente que está pues eso tiene que guardar cuarentena pues poder utilizar este tipo de entornos muchísimas gracias y enhorabuena vamos a escucharos a los responsables de VIPE de este proyecto ganador agradecer en nombre de las cuatro compañeras a la Fundación Naturgy por habernos dado esta oportunidad brindándonos voz a los jóvenes en segundo lugar agradecer al colegio específicamente a nuestros profesores Daniel Meder de Tecnología y a nuestro doctor Mario Molins y también agradecer a la familia y amigos y a todo el mundo que nos votó para pasar a la final que todo el apoyo ha contado muchas gracias muchas gracias y enhorabuena bueno la verdad es que no os penséis que lo decimos por quedar bien todos los finalistas habéis hecho un magnífico trabajo hemos tenido muy duro han tenido yo no era parte del jurado un trabajo muy muy duro para seleccionar un ganador por categoría y lo que queremos ahora si os parece y creo que hablo en nombre de todos los miembros del jurado es no dejar pasar la oportunidad de daros feedback de daros un reporte de contaros cosas que bueno que yo creo que esta es la parte importante de hacer las cosas en vivo y en directo es poder aprovechar el conocimiento el feedback de las expertas en este caso que tenemos en nuestro panel y tremendas expertas entonces si os parece bien me gustaría empezar ahora con Marina Villegas ella es la delegada institucional del CSIC y quiero que haga sus comentarios directamente con el representante del colegio San Agustín Calahorra cuyo proyecto os recuerdo ha sido el cubo biónico nos ha gustado mucho de hecho ha quedado como casi casi finalista os decíamos antes que ha sido muy difícil elegir pero fundamentalmente nos hemos decantado a dejar como semifinalista porque el vídeo está muy bien construido la idea está muy bien pero nos hemos encontrado con un problema de concepto dentro del vídeo y es que el problema del CO2 en interiores no es un problema excesivamente grave en este momento el problema en interiores de la contaminación por gases es el radón y entonces bueno pues frente a ese planteamiento tan bueno esa investigación tan buena que han hecho de buscar un captador de CO2 etcétera el CO2 es un contaminante muy grave exteriores mucho menos en interiores pero les animamos a que con esa preocupación que tienen de los edificios enfermos del absentismo laboral etcétera pues busquen una solución al radón que igual puede estar también en las algas o en otras plantas y entonces bueno pues que nos ha gustado el concepto el tratar de solucionar un problema que aunque en este momento el concepto del CO2 no era el más acertado pero buscar soluciones a interiores también es un planteamiento muy importante verdad la verdad es que es una es una chulada de es una chulada de proyecto yo me acuerdo que cuando lo vi enseguida pensé en que y esto es curioso por si os aporta para como decíamos antes para cuando os den el premio nobel una cosa que yo he leído hace poco en un artículo en la revista Nature era que precisamente cuando se querían usar las plantas para filtrar para limpiar purificar aires interiores resulta que hemos tenido durante muchas décadas un poco de lío de confusión científica y filtran bien pero filtran como nos pasa a veces en ciencia en el laboratorio pero cuando las llevas a un edificio así de oficinas normal o a un plató de televisión como estamos aquí pues funcionan de manera un poco menos eficiente así que ahí tenéis una mina ahí tenéis ciencia por hacer seguid seguid porque igual vosotros vosotras encontráis la solución que tanto estamos esperando bueno en fin este era mi rollo es que a veces sufro de incontinencia verbal tenéis que perdonarme voy a por el siguiente vale ahora es el turno de Paloma Domingo la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y vamos a estar comentando otro de los trabajos finalistas vamos a estar hablando del trabajo del Colegio Sagrado Corazón Agustinos Recoletos vamos a ver si no nos traiciona nuestra conexión ahora Paloma ¿estáis? ¿ahora sí? perfecto hola vale, genial bueno pues me encantó este proyecto nos encantó este proyecto porque ¿a quién no le ha pasado que tiene el móvil sin carga de batería y va como loco cuando va a tomar una cerveza bueno vosotros no tomáis un aperitivo y resulta que no tenemos enchufe y vamos como locos buscando enchufes es una solución desde luego que responde a un problema que está ahí que es una solución muy interesante muy sencilla y muy ingeniosa y que realmente no tiene demasiado coste en los paneles solares incluso para ese nivel de carga incluso reutilizando algunos de los que ya no se usan en otros espacios se podría hacer fue una pena que por el COVID no pudierais hacer las pruebas en el patio que comentabais en la presentación que podríais haberlas hecho en febrero pero tuvisteis un problema con eso lo que sí os quería como comentario para que crezcáis en general se ha fallado la parte de cómo comunicáis el proyecto porque es tener un proyecto muy bueno como comunicarlo bien el proyecto es buenísimo pero la comunicación la tenéis que mejorar la parte de documentación está más o menos bien podíais haberla trabajado un poquito más sin meterle a otro tipo de explicación haber hecho una cuenta de costes que sea fácil pero bueno también trabajar el vídeo esto no os vale solo para ahora os vale para vuestro futuro no es es importante hacer las cosas bien pero es mucho más importante contarlas contarlas bien ese era un poco ha sido el problema que hemos encontrado con vuestro proyecto y bueno para la próxima edición pues ya lo sabéis vale intentaremos mejorar sí esa parte la idea es buenísima y oye a lo mejor será que no hay sombrillas en verano en Madrid o en toda España o sea que tenéis un campo de trabajo enorme enhorabuena por el proyecto gracias y por cierto y lo deseadas que van a ser las sombrillas y las terrazas porque llevamos ya unas cuantas semanas cargando las pilas y con las ganas que tenemos nosotros de ir a esas terrazas que más que encima poder cargar el móvil mientras estamos los que nos van a dar turnos de 10 minutos con los solicitados que van a estar en fin tiempos de COVID ya veis galas virtuales terrazas racionadas pero proyectazos de innovación y tecnología proyectazos que ponen de relieve el enorme talento que estáis demostrando de verdad que estamos bueno voy a usar ese término yo alucinados es maravilloso y seguimos seguimos con otro de los miembros del jurado en este caso es Nieves y Fuentes ella es la responsable corporativa de medio ambiente y sostenibilidad de Naturgi como ya os he dicho antes vamos a conectar ahora con el representante de los alumnos del Centro Santo Ángel del British School que ha presentado el proyecto agua pues la verdad es que vuestro proyecto nos ha gustado nos ha gustado mucho la labor de investigación que habéis hecho nos ha gustado que comunicáis fenomenal la verdad es que habéis hecho un vídeo muy bueno muy bien estructurado y aquí el comentario y el consejo es que tratáis un poco todos los temas habláis de agua pero también habláis de cambio climático de contaminación y al final digamos que la solución la dispersáis un poco yo creo que habéis hecho una investigación tan amplia que a la hora de proponer una solución es poco concreta habláis de compostaje habláis de talleres de ecología en el colegio entonces un poco el consejo que os damos es que os centréis es decir habéis hecho esa investigación amplia centraos en algo mucho más concreto no intentéis abarcar tanto que quizás ha sido un problema de un exceso de ambición que está fenomenal pero quizás para un premio de este tipo hay que acotar un poquito y ser algo más concretas desde luego yo creo que tenéis más del 90% del trabajo hecho que es esa gran labor de investigación y de extracción de datos o sea que enhorabuena por ello y adelante que vamos seguro que el año que viene tenéis algo una idea perfecta y candidatas a premio seguro enhorabuena muchas gracias solo queremos agradecer a nuestros profesores que nos hicieron llegar a este proyecto y nada a mejorar y a trabajar mucho más muchas gracias enhorabuena y seguimos seguimos porque ahora queremos hablar con el grupo del colegio Peñalvento cuyo proyecto os recuerdo es Invernaderos Eco 2 por cierto los que estéis por primera vez aquí en este stream en esta gala en directo os recuerdo que tanto en el YouTube como en la página web de la Fundación Naturgy podéis ver todos los proyectos todos los vídeos que se han presentado allí y os aseguro que yo he pasado unas cuantas noches en vela disfrutando de esas ideas de esa innovación y de esa tecnología echadle un ojo si no lo habéis hecho ya y ahora me callo yo y para comentar este Invernaderos Eco 2 tenemos a Nieves Cifuentes Bueno pues vuestro proyecto la verdad es que también nos encantó nos gustó mucho que plantearais soluciones basadas en la naturaleza para resolver problemas ambientales ¿no? porque conseguís dos cosas ¿no? por un lado arreglar el problema ambiental pero luego también crear esos techos verdes y digamos esos reductos de biodiversidad urbana ¿no? esa parte nos encantó nos gustó la investigación que hacíais la selección de especies y luego mucho también que en el informe hacíais un prototipo con botellas recicladas ¿no? entonces simplemente hay dos detalles que yo creo que son mejorables y yo creo que uno de ellos al menos se debe a la situación especial en la que hemos vivido ¿no? uno es que había otro proyecto muy similar en el que se había hecho un piloto habían construido habían medido habían y a vosotros os faltó el piloto seguramente lo teníais en la cabeza y fue por el COVID que no lo pudisteis hacer le faltó ese detallito y luego a la hora de analizar la viabilidad económica hablabais de subvenciones por tener las terrazas entonces también ahí creemos que de cara al futuro que penséis en maneras de financiar que no dependan de una subvención o sea que el proyecto sea sostenible económicamente de manera autónoma pero por lo demás de verdad enhorabuena porque el proyecto es muy bueno y habéis hecho un trabajo excelente Muchas gracias por el feedback lo usaremos en el futuro para futuros proyectos gracias Enhorabuena De verdad enhorabuena por esos proyectos al final uno preferiría que pudiéramos hablar así con los de la fundación en privado y decir si hacemos una docena o dos docenas de premios o algo así y lo solucionamos porque es que qué nivel bueno y hablando de premios y alegrías seguimos que nos quedan dos premios dos menciones especiales son las que da el jurado las que otorga el jurado a los centros educativos más implicados que más se lo han currado recordemos que este es un galardón para los grupos que no necesariamente tienen que haber sido finalistas debemos reconocer ese enorme ese trabajazo que se han dado los profesores los alumnos y para ello nos va a comparear María Eugenia Coronado ella es como os la hemos presentado previamente es la presidenta de la fundación de Naturgi y creo que es particularmente bueno particularmente especial que como ya nos decía antes con lo que tienen invertido con las ganas con la ilusión que tienen de impulsar todos estos proyectos dentro de la educación yo creo que precisamente ella es quien debe hablar de los proyectos de la gente que más se ha comprometido que más ha hecho eco de ese esfuerzo que hace la fundación Naturgi María Eugenia por favor todo tuyo bueno la verdad es que muy muy emocionada por la calidad de los proyectos y de los trabajos que hemos visto se ve un esfuerzo enorme que han hecho estos chicos muy comprometidos con su tarea pese a toda esta situación de confinamiento realmente tiene mucho mérito que hayan llegado hasta acá y bueno esto nos compromete aún más si cabe a nosotros para seguir incentivando y promoviendo este tipo de actividades y continuando con este sector en los años los años que vienen también ha sido una tarea difícil para para el jurado escoger a los colegios más comprometidos ya todos se ve que son muy comprometidos por estar acá pero bueno aquí tengo en primer lugar este año como tiene mucho mérito que vamos a tener solo no solo un colegio muy comprometido sino dos colegios muy comprometidos y el primero de ellos es un colegio que nos acompaña por segundo año el colegio San Agustín de Calahorra La Rioja con su proyecto el cubo botánico entonces felicitaciones a todos los chicos aquí se ve que hubo un trabajo de investigación y de conseguir apoyo muy grande con investigación incluso en el banco español de las algas con lo cual bueno eso es lo que hay que hacer perseguir perseguir investigar y buscar la fuente de conocimiento para poder llevar adelante estos proyectos así que de nuevo felicitaciones al colegio San Agustín de Calahorra por este reconocimiento como tú decías ahora de hecho habíamos nosotros previsto una mención pero es que hay proyectos tan buenos que tenemos dos menciones María Eugenia ¿quién es el segundo que se lleva esta mención honorifica a la mayor implicación? bueno el otro colegio que se hace agregar esta mención además por un proyecto muy bien comunicado donde se ve el trabajo que ha hecho cada uno durante el proceso donde está muy bien documentado todo el proceso es para el colegio y es Alto Jarama con el proyecto más frío para lo más caliente así que también felicitaciones invitarlos vamos a persistir aquí continuaremos nosotros así que los invitamos a que el año entrante vuelvan a acompañarnos con estas ideas maravillosas que tienen siempre y sobre todo y reconociendo el esfuerzo que hay siendo además los colegios más comprometidos en el proceso que no es poco en las circunstancias en que vivimos así que de verdad felicitaciones y ha sido la verdad que ha sido súper súper bonito yo no sé yo no sé María Eugenia si tú te lo planteabas pero yo no sé si yo siendo escolar en una pandemia confinado en casa podría realmente haber llegado a elaborar un proyecto así me parece admirable María Eugenia te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado en esta gala y en particular que hayas entregado esas dos menciones honoríficas muchas muchas gracias gracias Luis muchas gracias a ti y es que es así la ciencia lo decíamos con la historia de Marie Curie la ciencia nos enseña que la implicación el compromiso es clave ahora si os parece vamos a ver un resumen del vídeo de estos alumnos más frío para lo más caliente donde llevamos a cabo un estudio de la refrigeración apostamos por sistemas de aire acondicionado magnético y hemos fabricado una maqueta como las que se utilizan en las ventanas de las humildes casas de Bangladesh en sudeste asiático con botellas de plástico anda ya tiene su lógica mi padre dice que el aire acondicionado es solo un invento aunque caro pues gasta mucha luz se me está ocurriendo que podríamos elegir el tema del aire acondicionado en el certamen EFIGY podríamos fabricar una maqueta del ecocooler en el taller de tecnología en los recreos perfecto además debemos informarnos sobre otros tipos de refrigeración más seco hemos fabricado dos paneles en vez de uno uno a tamaño real y otro en miniatura cuando llegue el calor lo instalaremos en una ventana y comprobaremos si reduce la temperatura de 6 o 7 grados agradecemos sobremanera todo el apoyo toda la dedicación y todo el empeño que ha mostrado Fundación Natuji para que este certamen siga adelante decir al resto de participantes que todos somos ganadores porque un maldito virus no ha podido con el desarrollo de este certamen salud y salud tenemos que ir cerrando ya esta gala pero no se os ocurra desconectar que para cerrar todavía me queda presentaros a la directora del área de educación y divulgación de la Fundación Natuji ella es quien está al frente de un equipo que son el ejemplo de lo que decíamos al principio son sin instituciones sin personas que trabajan para impulsar la educación la cultura la divulgación que buscan potenciar la ciencia la tecnología y sobre todo lo que hemos visto aquí el talento de los jóvenes para conseguir esa transición energética justa y viable el mundo el mundo colapsaría esto del COVID no sería nada Eva por favor todo tuyo nada yo me voy a sumar a los agradecimientos de María Eugenia Coronado los agradecimientos de todos especialmente a todos los que habéis hecho posible el certamen desde el principio en septiembre hasta ahora pero lo decía una de las alumnas también a las familias a los centros educativos obviamente a las instituciones que nos ayudan a los jóvenes pero importantísimo su entorno las familias y los amigos cuando empezamos un proyecto nuestro entorno es fundamental para que este proyecto llegue a ser un éxito y creo que todos ellos han tenido el apoyo y se han sentido arropados por todos aquellos que les estaban empujando que los veían ilusionados con sus proyectos poca cosa más voy a decir Luis y a mí si me permites creo que tenemos el relevo asegurado hemos visto a jóvenes a adolescentes motivados optimistas preocupados por su entorno hemos visto a chicos y chicas capaces de adaptarse a cualquier escenario cosa que no es fácil y obviamente con sus miedos y sus incertidumbres propias de la edad pero valientes y creo que nos toca a nosotros como sociedad el ser capaces de poner en valor esto se sienten muchas veces que les estamos totalmente fiscalizando que les estamos viendo a veces con una lupa distorsionada y hemos visto de sobras en este certamen que no siempre eso es así y desde la fundación Naturgy lo que vamos a seguir haciendo es dándoles espacios para que ellos hablen espacios para que propongan espacios para que nos muestren su valor y su talento porque al final nosotros que buscamos o que queremos al final lo que vamos a necesitar son profesionales que nos ayuden con este reto tan importante que tenemos entre manos y es la transición energética sostenible viable y justa muchísimas gracias y os esperamos ya en el tercer certamen que lo tenemos a la vuelta de la esquina muchísimas gracias a todos los centros educativos a todas las chicas a todos los chicos que habéis hecho posible este certamen mucho ánimo y que vaya todo bien muchas gracias que bonita esta idea no me lo había planteado pero de alguna manera tú, tu equipo la fundación estáis haciendo poco menos que de no sé si es de ojeadores del talento tecnológico de los jóvenes o de promotores de él básicamente les habéis puesto este escenario en el que mostrarlo al mundo y es cierto nada mejor para llevarle la contraria para desmontar ese mito de que no de que no están aquí para hacer o para contribuir o para innovar que va que los hechos hablen por sí mismos y esto esta transformación de este certamen que empezó analógico y se culminó digital creo que es una manera maravillosa y yo humildemente os doy las gracias porque es una experiencia tremenda y digo esto y me permito un momento de emoción porque también tengo que deciros que hasta aquí llega la gala del segundo certamen tecnológico FIG de la fundación Naturgy creo que podemos decir que ha sido todo un éxito y por ello quiero agradecer en primer lugar obviamente a todos y cada uno de los alumnos y alumnas junto a sus profesores que han participado en este certamen en estas condiciones también obviamente a la fundación Naturgy por generar encuentros entre jóvenes de toda España por trabajar por una transición energética viable y estar siempre al quite siempre al lado de la sociedad en tercer lugar a las instituciones científicas que representadas por los miembros del jurado pues han aportado todo su conocimiento su experiencia para ayudar a seleccionar los trabajos reconocidos instituciones como FECID como el CSIC instituciones que son claves también para que esa rueda esa rueda no deje nunca de girar son un ejemplo de implicación de oportunidades de fe en la ciencia si me permitís la expresión y por último pero no menos importante a ti a usted que estás en casa que has seguido la gala esperamos de verdad de corazón que lo hayáis disfrutado por lo menos tanto como yo que es mucho un muy fuerte abrazo que la ciencia y la tecnología os acompañen siempre y hasta muy pronto que esto sigue cuidaos ¡Gracias! Gracias.